Para Mauricio, especialmente el tema de la semana, para mí fue grato escuchar por ejemplo el caso de Lanaro, decir que hay temas que a veces complican al plantel, pero que se hablan con lo que debe ser, para nosotros como una oficina, un locutorio o lo que sea, un estudio, para usted el camarín, respetar eso para ti como líder también es importante en lo que ha pasado, que ha sido bastante después de una derrota, tema de situaciones también con el plantel, con la disciplina, ¿cómo tomas tú también ese aspecto de tus compañeros el hecho de decir que estas son cosas que tienen que arreglarse en la casa? Buenas tardes, con respecto a todo lo que me preguntas, por supuesto que el camarín siempre es lo más importante, si bien es cierto estamos pasando por un momento complicado que nadie esperaba, pero este grupo en general se caracteriza por salir de momentos difíciles y por la unión grupal, así que bajo esa línea tuvimos una reunión después del partido, después el primer día de entrenamiento también se conversó, fuerte, claro, mirando a la cara como corresponde, como hombres que somos, sabiendo que para estas situaciones, teniendo dos derrotas encima y sobre todo la de local que nadie la esperaba, hay que aumentar el compromiso, hay que aumentar los deseos de lograr el objetivo y complementarnos, así que se incó fuerte el diente en eso y la verdad que estamos todos, ahora sí que estamos todos mirando el mismo horizonte. Sobre ese tema, cuando se conversan las cosas siempre es grato, ahora el tema puntual, especialmente como lo vienen los más jóvenes, porque aquí ustedes son los de experiencia, pero los más jóvenes también están como recién en un mundo en que tienen que empezar a formar el futuro. Bueno, siempre lo he dicho, que aquí la carga siempre tiene que llevársela nosotros los grandes, pero también les sirve para ir aprendiendo a los chicos que en el momento que tengan que asumir, porque a mí me gusta que los que vayan creciendo sean los que se queden con Wander, con el primer equipo, y les sirve de experiencia para saber cómo salir de los momentos difíciles, cómo encararlos, cómo saber llevar a un grupo de personas que tienen todos diferentes carácteres, entonces si hay que rescatar lo positivo de lo malo es que van a sacar enseñanzas de esto y crecer más rápido de lo normal. La última, respecto al tema, ayer salió la declaración por parte de la directiva, dando conocer obviamente que ellos como directiva, como Sociedad Anónima Deportiva Profesional y el cuerpo técnico también, habían determinado sancionar por el tema del código interno que usted tiene hace unos par de años, que tú lo debes conocer bien también. Entonces, en definitiva, ¿cómo asumieron ustedes acatar esa decisión? ¿Cómo la acatan? ¿Cuáles ahora son los pasos a seguir mirando específicamente el sábado Temuco? Lo directamente que manejó la dirigencia, nosotros dimos vuelta a la página como plantel, como te digo, no alineamos en una sola línea para solamente pensar en lo deportivo, que es lo que estamos al debe y el sábado voy a enfocarnos solamente en lo que es el sábado, en el viaje, en trabajar bien en la semana para que consigamos los primeros tres puntos del clausura. Para Miguel, bueno, por ahí dicen, bueno, ha pasado mucha agua abajo del puente, aguas turbulentes en su momento, porque los resultados no han sido buenos empezando, ya había pasado el año, la temporada, o mejor dicho, la primera etapa del año, ya habías tomado que la cosa no estaba funcionando como tú quieres. Ahora empiezan dos derrotas, viene este tema de conducta, ¿cómo lo estás tomando tú? Las palabras fueron enfáticas por tu parte en cuanto al tema. Ahora, claro, se ha conversado, ha habido otro planteamiento, otra visión, otro punto focal en cuanto al tema. ¿Cómo lo vas enfocando tú en ese aspecto sobre lo que ha pasado últimamente y especialmente por las palabras que tú diste en la conferencia de prensa la última? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo lo tengo muy claro. Acá en mi vida, en mi vida personal, en mi vida desde chico, en mi etapa de crecimiento, en mi formación, siempre yo he sido de una línea. En las buenas y en las malas he dado la cara igual. Si me he mandado una embarrada, si he estado en los triunfos, en las derrotas, doy la cara porque tengo que asumir mi responsabilidad. Eso soy yo y ese es Miguel Ramírez, esa es mi carta de presentación. Y donde yo vaya y lo que he hecho siempre ha estado de acuerdo a cómo yo he sido formado. Entonces, es lo que yo espero de todos. es lo que yo espero como equipo, es lo que nosotros como cuerpo técnico buscamos para desarrollar nuestro trabajo. Lo podemos hacer bien, mal o regular, pero primero está el profesionalismo, la disciplina y el amor por este deporte. Entonces, los que están en el carro, los que están con nosotros, los que están alineados, van a seguir estando. Yo tomé una determinación y no la voy a modificar. Para ti, el tema de Larry Valenzuela o de Luis Valenzuela, ¿está cerrado ya? ¿No tiene el cupo dentro de tu mirar el futuro para Wander? Para mí, está cerrado desde que yo dije que hablaran con Larry Valenzuela, porque yo ya estoy cansado de tener que estar dando explicaciones por jugadores que cometen actos que van en contra del profesionalismo. La última. ¿Cómo llega el plantel para el partido Conte Muco? ¿Cómo lo ves? Luego de semanas complicadas y semanas complicadas en los deportivos y en los extradeportivos, siempre es importante el poder salir fortalecido. ¿Qué es lo que más necesitamos? Fortaleza como equipo ahora. Dependiendo de las características del equipo rival, es cómo vamos a enfrentar a quienes estén en el momento de jugar la fecha correspondiente. Ahora es Temuco. Un equipo que tiene altos y bajos, como hemos tenido nosotros. Un rendimiento irregular, con juego rápido por banda. Un equipo que, indudablemente, no va a ser fácil en una cancha difícil y que para nosotros se hace importante el poder empezar a sumar de a tres en esta segunda parte del año. Entonces, por eso el desafío es mayor y por eso es importante el tener el foco claro. Y ya hemos hablado tres semanas de un jugador que nos demostró que no está comprometido con la institución. Y ya creo que hoy día nosotros cerramos el tema definitivamente. ¿Qué tal? Hace dos semanas creo que recordábamos que estaba pronto a cumplir un año aquí en Santiago Wander. Y más allá de lo que sucedió en el torneo pasado en El Salvador y creo que sea un tema futbolístico. Hoy día, además de los malos resultados, también se da un tema extra futbolístico. No sé, quería preguntarte, ¿este es el momento más duro desde que estás acá en Santiago Wander? ¿Ha sido el momento más complicado? En Wander sí. Lo viví en San Luis también y tomé una determinación similar. Porque los principios que yo manejo son estos. Entonces, una parte es lo personal y otra parte es el tema trabajo. Y en el trabajo, si no estás involucrado, es preferible que no estés. Yo estoy involucrado. Aquí al lado está mi capitán, que es un ejemplo de estar involucrado y de profesionalismo. Y están todos alineados. Lamentablemente, cuando hay uno que no quiere estar, hay algunos que lo siguen. Afortunadamente, afortunadamente tenemos un plantel sano, afortunadamente tenemos un plantel que quiere mejorar. Hay un plantel que quiere salir de esta mala etapa en la cual estamos viviendo. y es importante el poder contar con todos con esa pasión que se requiere para salir de esta justamente situación. Porque hay muchos valores jóvenes. Más que nunca hay muchachos jóvenes en el plantel. Y están en un proceso de formación también. Entonces, ellos también ven los ejemplos de los mayores. Ellos ven los ejemplos de lo que cada uno de los jugadores hacen. Entonces, si nosotros queremos formar buenos jugadores, también tenemos que velar por ellos en cada determinación que nosotros tomamos. En este tema, ha sido bastante, permanecen muchas dudas. Lo que te pregunto es, porque a ti se te nota medio, y por la decisión fuerte que tomaste, porque la decisión que tomaste fue fuerte, se te notaba como cansado. ¿Esto es un tema que se venía repitiendo o es algo puntual? Por eso te dije, yo estoy cansado de tener que dar explicaciones por jugadores que no los veo comprometidos. Entonces, al que cuestionan y critican porque no juegan, es al entrenador. Entonces, por eso llegó un momento en que yo le dije, yo creo que es hora de que le pregunten a él por qué no está jugando. No hay más involucrado en un tema extra deportivo, ¿no? ¿Más involucrado? No hay uno solo. Lo que pasa es que, claro, como el tema no se ha aclarado totalmente, hay muchos rumores. Pero, ¿qué rumores? Si hasta él mismo confesó que había tenido un acto de indisciplina. ¿Quién más? No, por eso te lo preguntaba. No, no, absolutamente no. Tú también eres una persona que en el poco tiempo que te conocemos, el año que te conocemos, sacan muchas cuentas, muchos números, te gusta hablar de eso. Santiago Guantel tenía que sacar 30 puntos para aspirar, o eso es lo que se decía, para aspirar al ascenso. Hoy día se han perdido 6. De los 30, los 8 eran clave jugarlos, ganar en play ancha. Exacto. ¿Se puede recuperar? Lo tenemos que recuperar. Lo tenemos que recuperar. Y yo creo que cometió un error de estar pensando más adelante que estar pensando en el presente. Y de ahora en adelante vamos a hablar del presente. Y este presente es muy independiente de lo que tengamos que jugar más adelante. Yo asumo totalmente la responsabilidad del mal momento que estamos viviendo, porque yo soy el jefe. Entonces, también asumo que me equivoco en mi forma a veces de expresar mis sentimientos reales de lo que estoy buscando. Ahora, efectivamente, necesitamos ganar, necesitamos puntos, necesitamos recuperar esos puntos que hemos perdido. Y qué mejor con un rival directo, con un rival fuerte, con uno de los candidatos también a subir. En una cancha que no va a ser fácil. Porque durante la previa, al inicio del torneo, tú hablabas mucho de que el objetivo era alcanzar la regularidad que no se había alcanzado en la primera parte. Me imagino que decepciona un poco esto desde este inicio. Ahí está el tema de las cosas que yo ya he dicho. Entonces me he pisado yo mismo la cola. Que he querido hacer de esta segunda parte una segunda parte mucho más regular que lo que sucedió en el torneo la primera parte del año. Ahora, esa irregularidad la seguimos teniendo y la seguían teniendo los demás equipos. Por un producto de eso estamos en una posición expectante y con muchos equipos juntos. Mauricio, hola. Tu presencia aquí con Miguel Ramírez es una, lo asumo yo, una señal clara de la unión del grupo. Por eso están los dos juntos en la mesa. Buenas tardes. Claro que sí. Estamos juntos en la conferencia porque del cuerpo técnico hacia los jugadores hay un solo foco. Y es lo que estamos todos convencidos. Así que va a seguir siendo así. Este fin de semana tenemos, como dijo el profe, tenemos una linda oportunidad. Y solamente estamos pensando en eso. Ya creo que los problemas externos, como también dijo el profe, ya hay que dejarlos de lado. Nosotros estamos al debe en una sola cosa que es jugar bien al fútbol. Y creo que en eso tenemos que enfocarnos para lograr el objetivo que todos queremos. Bueno, recién en la respuesta que diste dijiste, ahora sí estamos todos alineados. Me imagino que esto, lo que sucedió dentro del grupo, fue fuerte también, ¿no? Por supuesto que sí, porque fue fuerte porque uno cree cosas o cree que todo está caminando de buena forma. Y cuando se da cuenta que no, es un golpe fuerte porque al final te estaban mintiendo en la cara. Entonces, a partir de eso, se separó lo podrido que estaba y no debería poder irse nadie más. Y como decía Miguel, en un camarín muy joven, los jóvenes, bueno, tú fuiste joven, yo fui todo. Tenemos, cuando suceden estas cosas, dos caminos, o seguirlo o no seguirlo. Me imagino que tú hablaste con los más jóvenes también, quienes están creciendo aquí en el mismo camarín. Sí, estamos constantemente hablando con los jóvenes y creo que este grupo es tan sano que ni siquiera hubo caída para que cayeran por irse por el mal camino. Y la última, Miguel. ¿No habría sido mejor definitivamente separar a Luis del camarín? Yo tomé una determinación, los dirigentes tomaron otra determinación, y aquí hay un tema reglamentario importante y que tiene que ver con el SIFU también. Entonces, por eso hay que ser cauteloso de las cosas que se dicen y cómo uno actúa. Porque el reglamento muchas veces te impide tomar determinaciones que uno de corazón las quiere tomar, por el bien del grupo. ¿Te sorprendió que acudiera al SIFU? Absolutamente, por supuesto. Me sorprendió porque hay que dar la cara y hay que asumir. Cuando uno comete errores, los tiene que asumir como hombrecito. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. A propósito de aquello, tuve la oportunidad de conversar brevemente hoy con Luis Marín, un personero que representa también al SIFU, y dijo que lo de Luis Larrio Valenzuela no era causal para despedirlo, pero como en cualquier trabajo, se le puede despedir perfectamente siempre y cuando se llegue a un acuerdo. Tú en ese momento tomaste una decisión, fue bastante explícita, tajante también. Y en ese sentido, ha existido muchos trascendidos con respecto a la postura y la dirigencia, ¿no? ¿Sientes por ahí que fue una quitada de piso la decisión que tú tomaste? No, porque la decisión que tomé la sigo manteniendo. Ahora, a mí me encantaría que también la gente del SIFU se interiorizara de la situación completa, porque siempre en la dificultad de los problemas hay dos historias. Entonces, hay que estar al tanto absolutamente de lo que ha sucedido a nivel interno para poder apoyar o no apoyar o prestar servicio, pero de repente yo entiendo que sea el gremio o así, porque yo también ayudé mucho al SIFU, apoyé siempre, y he apoyado siempre las causas en las cuales están involucrados, estando o no estando de acuerdo. Ahora, ¿cuál va a ser el trato que va a tener Luis Larrío Valenzuela en el día a día? Porque va a tener que seguir entrenando con el primer equipo, no pueden mandarlo a entrenar con la Juanel, eso es una cuestión que también se impide. ¿Cómo se van a relacionar con él? ¿Va a ser parte de los trabajos? ¿Va a ser trabajo diferenciado? ¿Ya lo tienes definido? Él entrenará con el cuerpo técnico, se cambiará con los compañeros como siempre lo ha hecho, va a seguir haciendo la vida normal, salvo que yo lo vaya a tener considerado o no. ¿Sentes que el Camarín cerró filas contigo? Absolutamente. En el ámbito deportivo, futbolístico, consultarte con respecto a este partido, es muy trascendental, muy importante frente a Deportes Temuco, pero también hay una cuestión que es muy cierta, o sea, Wander no ha jugado bien, el partido último frente a San Felipe creo que fue la expresión máxima del mal juego. Exacto. Los futbolistas también lo entendieron así. ¿Está la posibilidad de realizar un cambio táctico, estratégico? La otra vez nosotros conversando con los colegas concluíamos de que Wander, el momento más sólido que tuvo fue jugando con una línea de tres. En ese partido frente a San Felipe, donde casi lo empaten en su último 10 minutos, casualmente Wander tenía una línea de tres en el fondo. ¿Puede darse un cambio futbolístico esquemático para este partido? Jugamos en esa oportunidad con línea de tres hasta que perdimos, hasta que sentimos que, y justamente tuvimos una derrota, y una derrota fea, y perdimos contra Cobreloa en Calama, en una línea de tres que estaba diseñada para esperar, para que no nos entraran con facilidad, y pasó todo lo contrario. Pero hay alternativas, y lo que primero quiero recuperar es el juego, nuestro juego. Si bien es cierto, contra Melipilla tuvimos mejor juego, con mejor llegada, con mayor presencia, no concretamos, nos llegaron tres veces, nos marcaron dos. Lo mismo nos pasó ahora con San Felipe, nos llegaron tres veces, nos marcaron dos. Entonces, lo primero que tenemos que recuperar es el juego. Tenemos que recuperar la presión. Entonces, a este equipo de Temuco hay que presionarlo, porque cuando más complicados se han visto es cuando se le ha presionado. Y la última de mi parte, va a llegar otro jugador. El pasado domingo dijiste que estaba la posibilidad, en vista de esta situación de Valenzuela, de que llegara un volante. ¿Cómo están las tratativas? Y si lo tienes pensado, hay que arribe un último fichaje. Lo tenemos pensado, y en eso estamos en conversaciones con Jaime. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Hace un par de conferencias de prensa, creo, Miguel Ramírez te puso a ti como un ejemplo de liderazgo en relación a los jugadores que salen de la cantera de Santiago Anders. Y también, el profe que está acá, realizó una especie de crítica, no sé si crítica, en verdad, pero a los jugadores que eran muy buenos, a los jugadores chicos que son muy buenos de repente en Wander, en relación a su personalidad. Tú mejor que nadie en esta sala sabes que a la gente Wanderina le gustan los jugadores con personalidad, incluso hasta con un poco de maldad, incluso hay que tener para jugar con la camiseta de Santiago Anders. ¿Cómo ves tú, cómo se incorporan los jugadores de la cantera al primer equipo, cómo llegan, que quizás efectivamente les falta un poco de personalidad más que se identifique con Santiago Anders? Mira, yo creo, bueno, tengo 30 años ya, ya estoy medio viejo, la generación de ahora vienen con una personalidad un poco más blanda, un poco más disminuida a lo que desde por lo menos de mi tiempo que me subieron al primer equipo, que fue en el 2004 creo, había otro tipo de referente con otro tipo de carácter, mucho más pesado, mucho más complicado. y más que nada eso es lo que yo trato de meter en ellos y tienen que saber que esto es de mucho sacrificio, que los que llegamos a jugar al fútbol sabemos todo lo que hicimos en el camino y todo lo que tuvimos que dejar de hacer para llegar a pisar un estadio así como el de Playa Ancha y siempre se le está hincando el diente en eso, porque futbolísticamente son los mejores de la región, los que llegan a Santiago Anders son los mejores, los que no pueden estar se van repartiendo a lo largo de la quinta región, pero aquí están los mejores y lamentablemente si tienen un déficit de carácter que a medida que están acá arriba vamos a tratar de que lo adquieran y que se hagan mucho más fuertes para lo que se les viene en su carrera. Y te pregunto esto, preguntando también pensando en cómo se soluciona esto, quizás viene de abajo el problema o quizás crees tú que en el primer equipo falta otro Mauricio Viana que con uno no alcanza de repente? Uy, si tuviera una varita, pero no sé si es un problema de trabajo, yo creo que ya es un problema más del hogar de cada uno. Yo creo que más que trabajarlo acá, es como vienen de sus casas, las facilidades que tengan para lograr su objetivo, porque creo que todo les llega muy fácil, muy fácil y antes no llegaba tan fácil, era mucho más complicado adquirirlo, mucho más complicado incluso llegar a un entrenamiento, los horarios de entrenamiento, si tú llegabas 5 o 10 minutos al filo, no te dejaban entrenar, te metían en otro lado, te vestían en otro lado, entonces la determinación era más drástica y ahora hay que un poco más adaptarse a los chicos que tienen que tomar determinaciones más duras, así que todavía estoy trabajando en eso. Gracias. Profe, tiene dos problemas básicamente ahora con el equipo, digamos, táctico, digamos, que de repente el funcionamiento colectivo no está funcionando en los partidos y los rendimientos individuales me parece que es el problema más grave que tiene hoy en día. El táctico quizás se puede solucionar con mucho trabajo, muchas repeticiones, qué sé yo, pero el individual, ¿cómo lo puede superar en ese sentido? Hay jugadores que en verdad no han estado a la altura. Trabajando, esto es trabajo y trabajo, seguir insistiendo, no bajar los brazos, hay una cuestión que yo trato de buscar siempre, que a pesar de cometer un error hay que ir adelante igual, no bajar los hombros, porque aquí hay varios que en tono de broma, yo les digo cada vez que cometen un error los hombros los bajan y bajan la cabeza y agachan y es como si fuera una tragedia. Acá lo que más ahora hemos tratado de desarrollar, a pesar de los problemas que se han generado por el tema futbolístico y por el tema extra futbolístico, es descomprimir, tratar de jugar, tratar de que el jugador nuevamente tenga esa confianza con el balón, porque nuestro mayor problema fue en este partido, sobre todo contra San Felipe, la cantidad de balones que perdimos, pases al rival, errores no forzados, como se habla en el tenis, y eso hace que el equipo entre en desconfianza. Entonces esa fragilidad es la que tenemos que mejorar en el día a día, con trabajos que tengan mucha relación con la toma de decisiones, porque esa toma de decisiones es la que marca la diferencia en los partidos. Y por último, esta pregunta se la quiero hacer con mucho cuidado, porque sé que es un tema sensible, pero hay dos jugadores puntualmente que la gente lo ha criticado mucho, que son Matías Campostoro y Francisco Castro, por su estado físico. Le pregunto a usted, ¿sigue pensando en ponerlo, digamos, titular, o no sé, piensa en algo distinto con ellos? ¿Cuál es su situación? Se lo pregunto de verdad con mucho cuidado, porque sé que es un tema... Sí, es un tema delicado, porque aquí todos los que estamos aquí involucrados traemos una mochila de vida, en la cual cada uno está en una batalla especial. Nosotros llegamos acá, sacamos nuestra mochila de vida y nos ponemos la mochila del fútbol, del juego, del fútbol, de nuestra profesión. Y cada uno tiene su historia. Entonces nosotros primero nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia y de tratar de que esa historia cada día sea mejor y la tenemos que trabajar. Tú me has nombrado dos jugadores que justamente están trabajando para estar en su mejor forma. Matías, por ejemplo, viene de un equipo que uno espera que tenga los mejores trabajos, los mejores nutricionistas. Y él también tiene su historia personal. Y él siempre ha sido así. ¿Puede mejorar? Sí, puede estar mejor. Estoy exactamente lo mismo. Y ellos están trabajando y se están esforzando para estar en su mejor forma. Y con esto no quiero decir que estén muy alejados de su mejor forma, sino que también sus físicos son así. Miguel, la última muy puntual. López, Luna, Gutiérrez. ¿Cómo están? ¿Hay posibilidad? Luna ya está incorporado al 100% y podemos contar con él. López le queda una semanita y media más todavía. Dienso, la próxima semana se integra ya en forma normal. Bueno, gracias.